¡Oh! Muy bien mis amigos, continúo con más dibujos para mi canal. ¡Bellos Drauboom! ¡Bien! Y ahora voy a hacer a Serena de Pokémon. ¡Sí! A Serena. La hice mi versión hentai de mi canal Mangaka Draubo Hentai. Pero ahora le toca a la versión normal, a la versión que conocemos en el anime. No exageraciones, nada, simplemente así como es. ¡Sí! Voy a hacer a Serena de Pokémon. ¡Vamos! Y esta niña comienza así. ¡Sí! ¡Noies! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿qué les parece amigos? quedó super guau muy bien ¿qué tal?